Hola, hoy quiero compartir contigo algo muy especial, la gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque es el reconocimiento que tú finalmente ya sabes que eres tal como Dios te creó. Que no te falta nada, que no hay soledad, no hay vacío, no hay tristeza, no hay incertidumbre. Solamente hay paz, solamente hay una certeza y una dicha que es indescriptible, que no tiene que ver nada en absoluto con este mundo. Eso es lo que estamos celebrando en este momento y lo que quiero compartir contigo, esa gratitud. Y decirte que tú puedes llegar a experimentar eso. Quiero leerte un poquito aquí del capítulo 12 del curso en milagros. Dice, los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay ninguna situación a la que los milagros no sean aplicables y al aplicarlos a todas las situaciones el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro y por tu propia aceptación de la expiación esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que le des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Gracias. Gracias. Te amo.